Yo, esto va para todos los que se quedaron sin abuelo, ellos están en el cielo, protegidos por Dios, Dios los bendiga, Dios los cuida, Dios está con ellos, amén. Hoy me canto al cielo para que escuche esta melodía, tristes son mis letras, me quitaron lo que más quería, la luna ya no guía, la estrella me ilumina, deseando despertar de esta pesadilla. Abuelo, ahora que no te teño, eres la persona mucho más especial, cuando te recuerdo yo me pongo a llorar, siempre fuiste tú, mi gran debilidad, tú te preocupaste, siempre estuviste ahí, cuando eras pequeño tú cuidabas de mí, me llevabas al parque y me hacías sonreír, tú eres el más grande de todos para mí. Recuerdo aquellas tardes de verano, pasábamos juntitos caminando de la mano, para mí eras tan único y tan especial, que siempre te lo dije, eres como tu papá. Yo te cuento la verdad, abuelo, cada vez que mire al cielo, veo una estrella que no para de brillar, y tanto me recuerda a ti, que siempre me pongo a llorar. Hoy me canto al cielo para que escuche esta melodía, tristes son mis letras, me quitaron lo que más quería, la luna ya no brillan, la estrella me ilumina, deseando despertar de esta pesadilla. Hoy me canto al cielo para que escuche esta melodía, tristes son mis letras, me quitaron lo que más quería, la luna ya no brillan, la estrella me ilumina, deseando despertar. La vida pasa, los días ya pasaron, sé que yo te tengo cerca, aunque no estés a mi lado, aunque yo no pueda verte, tenerte y olerte, para mí eras mi amuleto, eres el que me da suerte, sigo creciendo, pero jamás te olvido, tú siempre me dijiste, no pierdas el sentido, yo contigo siempre estuve en buenas manos, y ahora yo camino solo porque no estás a mi lado, con esto quiero decir que te quiero, aunque no estés aquí, sé que me escuchas abuelo, a un recuerdo como si fuese ayer, tus besos, tus abrazos, tus consejos, esos consejos que ahora nadie me los puede dar, esos consejos que ayudaron a mi vida a guiar, me enseñaste a ser hombre para nunca fracasar, gracias por todo, eres mi héroe de verdad. Hoy le canto al cielo para que escuche esta melodía, si te son mis letras me quitaron lo que más quería, la luna ya no brilla, el viaje estrella me ilumina, intentando despertar esta pesadilla. Gracias. 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 Gracias.